Mucho Oscar, mucho Oscar, te haces el amistoso, vos no parás de culearme, eh. Mirá que yo pensaba que era un prejuicio eso de que en las provincias andaban culeando los animales y vos no paraste un segundo, un segundo, no me diste ni un segundo para dudar el prejuicio, todo el día me está dando bomba, todo el día sos un cerdo, me has regado la bufanda haciéndote el cariñoso y nada más me la querías poner. ¿A vos te parece? ¿Qué piensa tu mujer? Yo sería una oveja pero vos sos un chancho, un chancho, cerdo sucio, me voy a ir a vivir a Buenos Aires con los veganos, los veganos me han dicho que nos respetan allá en el Paralmosojo, son todos veganos, me voy a ir a vivir al Paralmosojo, a ver que me traten bien, que me hagan té de hierba y me pregunten de qué signo soy y todas esas cosas que hacen los veganos, que me digan, eh, vos tenés ascendente en Sagitario, no, que me pregunten cosas nada más para culearme como hace... Bueno, volví. Al final, los veganos te culean mucho peor. Claro, porque tienen mucha energía, porque hacen yoga y comen hierba todo el día y son más flexibles y una vez que empiezan a darte bomba no paran nunca. Al final no te comen pero te la hacen comer, que es peor. Todo te parece que te respetan y nada, solo el mundo te quiere culear nomás. Perdóname que me fui. Escuchame, ¿tenés otra bufanda que me regalé? Tenés una bufanda... Si tenés una bufanda azul, yo te dejo que me peines la lana para adentro. No cambian más, eh. No cambian, no cambian más, no puede ser, no cambian... Marte, Marte, ¿me escuchás? Te tenés que mudar, papá. Y sí, te tenés que mudar, hermano, porque no cambian más esto. Mirá que ya están en tratativas de ir a verte a vos, eh. Te van a ir a visitar, te van a hacer mierda. Mirá que yo la Tierra la conozco hace un montón de años, la están haciendo mierda. Nunca la vi tan mal. Nunca la vi tan mal. ¿Sabés por qué? Porque no paran de coger. No paran de coger. Son tantos. ¿Cuántos son? ¿12 billones? No, están locos. No paran de coger. Y eso que ya inventaron el forro. No, no paran de coger. ¿Sabés que ahora viven como en casitas? Viven como unas casitas encima de otras casitas. Edificios, le dicen ellos. Porque son tantos que no entran en las casitas comunes. Son tantos que hacen caca uno encima de otro en los edificios. Uno encima de otro en las cabecitas. Uno hace caca encima de la cabeza de otro porque son tantos, tantos, tantos que ya no entran y no paran de coger nunca. ¿Sabés qué es lo más divertido? ¿Sabés qué es lo más divertido? Que todos los que están ahí abajo le viven rezando a un chabón invisible para pedirle paz y amor y después van y se cagan a tiro. No tiene sentido. Son unos hipócritas. Le viven pidiendo al chabón invisible que les traiga paz y después van y se matan. ¿Y sabés qué? Se ponen como gorritos diferentes para distinguirse uno de otro, ¿viste? Todos tienen como gorritos distintos. Uno tiene como un gorrito encima de la cabeza otros como un collar y una cruz y otros tienen como un turbante y después se odian porque todos piensan que su chabón invisible es más pijudo que el chabón invisible del otro. Todos piensan que su chabón invisible es el más pulenta. ¿Vos viste que hay un chabón invisible por acá? No, yo tampoco. Pero bueno, si hay seguramente no creo que le importe qué tipo de gorrito tengas puesto. Me parece a mí. Si es tan inteligente que hizo todo esto que es infinito me parece a mí que no le va a importar qué tipo de gorro tenés o si rezás un sábado o un domingo o un miércoles o si te llamás Julián, Juan o Ismael o Abdul. Es lo mismo, me parece a mí, ¿no? Digo, no creo que haya... ¿No te vas a mudar? ¿No te querés mudar a una órbita más tranquila? Mirá, me dijeron que Júpiter tiene como siete lunas y todas viven tranquilas porque no hay seres humanos por allá. Es un buen barrio para vivir. ¿No te vas a mudar? ¿Para vos son seres inteligentes? ¿Sí? ¿Vos decís que le demos otra oportunidad porque son seres inteligentes? Está bien, te creo. ¡Holi! Bienvenidos al tutorial de IGTV de esta semana. Bueno, como todos saben estuvimos recibiendo algunos comentarios negativos de gente que no tiene una vida diciendo ¡Ew! Se murieron 15 chicos y chicas con ese tutorial que hiciste de cómo cambiar el cableado interno de tu casa sin ser electricista matriculado. Bueno, miren para toda esa gente que no tiene una vida que está detrás de un teléfono comentando cosas feas para todos esos haters les voy a decir lo siguiente El universo conspira a favor de uno, ¿sí? Y quizás el universo conspiró para que esos chicos metan el dedo en el enchufe y queden cocinados. ¿Sí? A veces el universo actúa de formas misteriosas. Bueno, nosotros vamos a hacerle fush fush a toda esa gente fea y vamos a continuar con los tutoriales de esta semana. Esta semana vamos a aprender a hacer plasma convalesciente en tu propia casa. ¡Qué barbijo, pa! Eso es puto, loco. ¿Qué? ¡Qué barbijo! ¡Ja, ja, barbijo! ¡Dale, vos! ¿Sabés las cosas que pasaron por esta napia? Lo paro de pecho al coronavirus, boludo. Tengo el tabique de platino, papá. ¿Sabés la época DJ de Eroa ahí, pachá, 2005, ponéle? ¡Ja, ja! Me decían vos el constructor. ¡Ja, ja, ja! Porque tenía un ladrillo siempre en el bolsillo, papá. ¡Ja, ja, ja! Mirá si me vas a hacer algo de coronavirus, la concha de tu madre. Bueno, así que ya sabes, si tenés algún pariente que está tosiendo mucho y que ves que está medio con dificultades respiratorias, no hace falta que lo lleves al hospital. Etiquétalo acá abajo y decirle, mirá, puedes hacer plasma convalesciente en tu propia casa. ¿Sí? Yo no seré médica, pero soy sagitariana con casa en Capricornio, que es casi lo mismo. Hola linda, ¿cómo estás? Mirá, me parece muy lindo, muy informativo el contenido que haces, me parece muy interesante. Y quería comentarte que yo como buen sagitariano que soy también, estoy muy interesado en las causas profundas y nobles y me puse acá en el fondo de mi casa con unos amigos una granja de gansos para hacer queso de ganso vegano no transgénico artesanal y me gustaría que algún día te vengas a conocer la granja para hacer uno de esos informes periodísticos muy interesantes que haces vos. ¿Querés venir un día de estos a conocerla? ¿Te gustaría conocerla? Mirá, es importante que vengas de noche y en lo posible que vengas sola porque los gansos se asustan si ven. Tienes que mirar vos porque te veo que estás muy concentrado, boludo, leyendo las noticias y todo eso. No. Eso es todo conspiración, papá. Vos tenés que leer a Chinda Brandolindo, tenés que mirar los videos. Vos tenés que mirar los videos de Chinda Brandolindo. Es el 5G lo que te está, lo que te hace vos la cabeza. Sí, es lo de los teléfonos. Te hace bosta eso. Mirá, sea el 5G o no sea el 5G, yo no voy hasta el 5G toda la cuarentena. ¿Me entendés? A mí la pongo, papu. ¿No te venís a la noche a conocerla? ¿No te venís a conocer le granje donde están todes les gansos? ¿Ves? No tenés nada que desconfiar porque yo hablo en inclusivo y todos sabemos que si alguien habla en inclusivo es automáticamente una buena persona. ¿Por qué no te venís a la noche? Último momento. El autoproclamado aliado vegano, feminista, activista, no espesista, humanista, Sebastián Caer, nuevamente denunciado por acoso. ¿Quién lo hubiera dicho? Al parecer, inclusive las personas que hablan lenguaje inclusivo pueden estar incluidas dentro del grupo de los toquetones. Lo que nos confirma que sin importar cuántas palabras o letras le cambiemos a las cosas la gente de mierda nunca va a dejar de existir. Así que lo importante al final de cuentas no es cómo se nombra a las personas sino tratarlas como personas. No ser un pelotudo. Una pelotuda. Un pelotude. Pelotudex. ¿Cómo es pelotudex? No sea un pelotudex. Sea buena gente. Es lo único que importa en la vida. Hasta mañana. Bueno muchachos, listo, terminé el sketch ese lleno de generalizaciones boludas que venía haciendo. Ya está, el monólogo final, tirado los pelos, todo, pero está. Voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿sí? Antes, en la cuarentena. Me voy a clavar cinco pajas por día y voy a comer chocolate todo el tiempo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cómo que estamos al aire? Estaba por empezar con la paja, boludo. No, no apagues la cámara, no, no. Dejala prendida.